En la torre de Babel Vivían cincuenta cigarros Vivían amontonados Hechos todos de papel Uno a uno alineados Todos muy bien formados El más pequeño era aquel Estaban toquinos y godones Iban a ver el río Iban cantando canciones Muertos de frío La pasión de Gabriel Era nadar en el río Le cortó de esto a su tío Que era un cigarro de miel Su tío que era muy viejo No le puso reparos Y cuando llegó el habano Borrado estero de café ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano Se fue con otros cigarros A ver el río correr Eres mi mal ciudadano Pues con su vino y hermano Tal vez nunca podamos ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y cuando llegó el habano a la orilla del río Vi un pequeño cigarro muerto abierto y tendido Estaba todo mojado, sin señales de vida El tabaco se desprendía, quedaba desparramado Tristeza, llanto, lamento, regalándose hoy en Babel Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio Solamente un buen juego puede dar muerte a un cigarro Pero si muere mojado es igual que sea un hombre La va a matar al collado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!